¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada. Aquí en YouTube solo tienen que apretar al botón que dice Subscribe y después de apretar al botón que dice Subscribe, tienes que apretar a la campanita porque la campanita es lo que va a prender tus notificaciones para no perder más videos de mí. Hay cambios en el clima y eso quiere decir que ya es tiempo de cambiar tu rutina y donde hay aire más seco ya es tiempo de aplicar o de agregar más humedad. Así que este video va a ser totalmente sobre hacks o trucos para agregar más humedad a cabello super seco en 5 maneras fáciles y económicas. Ahora, este video es patrocinado por Aussie Moist para enseñarles que tan fácil es de encontrar a estos productos y también me han ayudado a ver a los sulfatos y siliconos un poco más diferente y en este video voy a explicar cómo. Hack número 1 es de decir adiós a la acumulación de productos y eso lo puedes hacer con un shampoo clarificante pero también hidratante. Una opción que es súper fácil, súper económico y también funciona súper bien en tu cabello es de usar el Aussie Moist Shampoo. Aunque sí contiene sulfatos, te deja el cabello bien libre del residuo, de caspas, de la acumulación de productos. Así que sí vas a notar espuma. Vas a tener un nuevo comienzo y tu cabello va a absorber fácilmente los acondicionadores profundos y lo que deseas aplicar a tu cabello para definir a los rizos. Esta botella es de 13.5 onzas y solo cuesta $2.97. Hack número 2 es de no tener miedo a los siliconos. ¿De veras dije que usando sulfatos y siliconos no están mal en el mismo video? Creo que sí, pero déjame explicar. Definitivamente hay siliconos que van a dejar tu cabello súper hidratado y yo sé que vas a querer probarlos. Amodomethicon por ejemplo es considerado ser uno de los mejores polímeros acondicionadores, dando beneficios como brillo, hidratación, acondicionador profundo, protección del daño de calor y resistiendo la acumulación. Aunque sí, eventualmente vas a tener que usar un shampoo clarificante para quitar todos los siliconos de tu cabello, no lo vas a tener que usar tan frecuentemente. Puedes probar el Aussie Mega Moist Conditioner. Este acondicionador es muy bueno con el deslizamiento o el slip. Es muy económico, hasta lo puedes comprar por Amazon. Voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de descripción por si acaso lo quieres comprar. Y como les dije, este acondicionador es muy muy bueno hasta con los siliconos. Y como el shampoo, esta botella es de 13.5 onzas y solo cuesta $2.97. Hack número 3 es de cubrir a esos rizos. Ya les he enseñado varios tratamientos caseros aquí en mi canal para mejorar la salud de tu cabello. Y en casi todos los videos siempre cubro mi cabello usando una bolsa plástica. Aunque me parezco loca, siempre cubro mi cabello con una bolsa plástica. Lo hago para atrapar el calor y eso va a hacer que los cutículos abren. Y que tu cabello va a absorber el tratamiento un poco más. ¿Quieres saber cómo atrapar más calor en esa bolsa? Con ejercicio. El ejercicio te va a dar un bombeo de sangre y esa circulación te va a hacer el cuerpo sentir más caloroso. Te va a dar más beneficios a tu cabello y es completamente gratis. Hack número 4 es de tratar a tu cabello con amor. Acabamos de hablar sobre cubriendo tu cabello cuando vas a usar un tratamiento profundo. Así que ¿por qué no hablamos sobre un tratamiento profundo que te va a ahorrar dinero y tiempo? Hablé un poco sobre este producto en mi video en español de Snapchat Curling Q&A. Y poco a poco me estoy enamorando de este producto. Es el Aussie 3 Minute Miracle Strong Deep Conditioning Treatment. Y de veramente me quedé impresionada. En solo 3 minutos en vez de 30 minutos mi cabello se sintió 10 veces más fuerte y lleno de volumen y brillo. Contiene sea kelp, australian aloe y aceite de jojoba. Si estás buscando a una con eso profundo que es muy bueno pero que también es muy económico, prueba este. Esta botella es de 8 onzas y también solo cuesta 2 dólares y 99 centavos. Hack número 5 es de dejarlo con frío. Si no lo sabías, sellando las cutículas es lo que te va a ayudar a atrapar la humedad en tu cabello y también te va a ayudar a agregar brillo. Al final de lavar tu cabello, enjuaga tu cabello con agua fría porque el agua fría es lo que te va a ayudar a sellar los cutículos. Y yo aprendí durante el verano que como a mí me encanta estar en la ducha con agua caliente cuando me baño. Ya cuando empiezo a lavar el cabello, aquí es donde cae el agua primero. Y ese agua caliente es lo que me deja el cabello muy seco ahí. Así que lo que yo empecé a hacer es de lavar mi cabello desde el principio con agua fría. Así que el hack que yo tengo es de en vez de esperar al final de la ducha, puedes empezar a lavar tu cabello con agua fría. Y eso también es gratis. Eso han sido todos los hacks para este video. Y para mencionarlos una vez más, los productos que mencioné en este video son Aussie Mega Moist Shampoo, Aussie Mega Moist Conditioner y Aussie 3 Minute Miracle Strong Deep Conditioning Treatment. Voy a dejar el enlace para todos los productos que mencioné en este video ahí abajo en la caja de descripción. Muchísimas gracias a Aussie para patrocinar a este video para darles más información sobre estos productos que son económicos y que también son más fácil para encontrar en los lugares donde ustedes viven. Ya que muchos de ustedes me han preguntado por un video sobre los productos que son más baratos o más económicos y que son más fácil para encontrar en los lugares donde ustedes viven. Denle un dedito arriba a este video si les gustaron y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!